En el marco del periodo vacacional, el director de la Policía Nacional Civil, Howard Foto, recorrió el país para supervisar de primera mano el desarrollo del Plan Verano 2018. El director de la corporación se desplazó por la zona costera del occidente monitoreando los dispositivos de seguridad. Durante dicho recorrido, fue acompañado por el jefe departamental de la PNC, Hugo Padilla, y el gobernador, Sidney Linares. Los cóbanos, los almendros, metalío, entre otras, fueron las playas supervisadas en el departamento de Sonsonate, donde el director de la PNC destacó que durante el Plan Vacacional 2018, se reportó disminución de hechos delictivos en este departamento. Aquí en Sonsonate lo que hemos tenido a la larga son siete homicidios, de los cuales tres fueron en agresiones ilegítimas, dos eran miembros de pandillas, obviamente. Otros dos casos más de homicidios también eran miembros de pandillas. Hay otro que es un colaborador de la pandilla y otro que está pendiente de establecerse quién era, pero los resultados han sido bastante importantes, ¿verdad? Hemos hecho rescates acuáticos. También agregó que en la zona turística no se reportó ningún incidente. Por otra parte, según datos preliminares por el director de la corporación, marzo cerró con 310 homicidios a escala nacional, 13 menos en comparación con el año pasado. Asimismo, enfatizó que durante marzo se incautaron 100 armas de fuego y en el primer trimestre del año fueron mil armas confiscadas. La Policía Nacional Civil ha incautado una cifra exacta de mil armas de fuego. ¿En el trimestre? En el trimestre, sí. Sabrina Cortés, TBS Noticias.